Desde chico a mí me gustó el tema de la paleontología, cuestiones de los dinosaurios que se ven siempre cuando uno va a una exposición o mira en televisión los juguetes y demás. Y bueno, lo que tuve experiencia desde chico era que mis padres me empezaron a inculcar el tema de que estudiara, si quería seguir algo por el estilo. Y bueno, tuve la oportunidad de que me brindaron la posibilidad económica de estudiar en una carrera de biología en la Universidad del Litoral en Santa Fe, que si bien no está relacionada directamente con el ámbito de paleontología, me abrió por lo menos las puertas para poder entrar en contacto con gente, digamos que sí, estaba abocada a la temática. Y en eso, bueno, hice mis estudios y terminé haciendo un trabajo final con gente del laboratorio de paleontología de vertebrados acá en Diamante, con el cual después me brindaron la posibilidad de presentarme a una beca para investigar y seguir en el campo de la paleontología, pero ya con, no dinosauros, sino con mamíferos, digamos, cuadrúpedos del Pleistoceno que serían de los últimos 100.000 años antes del presente, que son generalmente los que se ven en la era del hielo, esos perezosos grandes, esas mulitas, tipo glitodontes y demás. El tema de la ciencia es, o mejor dicho, el rol de un científico, digamos, es una persona que tiene ganas de investigar sobre alguna temática en particular que le llama la atención o bien que cumple una función importante en su vida desde el punto de vista laboral, porque mucha gente está abocada a realizar un trabajo que a veces no le gusta, digamos, te toca investigar sobre una temática. En el caso, por ejemplo, paleontología, te toca investigar sobre reptiles y vos no estás enfatizado, no tenés tanto interés por los reptiles, sino que te gusta más el tema mamíferos, peces, y bueno, y es lo que te tocó y a la larga después podés ir interactuando con otras profesionales, pero bueno, no va a ser siempre lo tuyo. Uno dice que a veces alguno tiene que trabajar en temáticas que no son del interés o bien están relacionadas con el trabajo, pero a uno no le gusta, pero a la larga puede ir interactuando y formando grupos interdisciplinarios, como hay acá en Diamante, que tenemos un grupo de paleontología no solo de vertebrados, o sea que trabajan con animales, sino también paleontólogos que trabajan con plantas, fósiles, troncos, improntas, digamos, que serían hojas en piedras, y también está toda la parte de fauna actual o todo lo que está relacionado también con flora actual. Hay un grupo bastante diverso que la mayoría están trabajando en campo y después vienen a un laboratorio como este y hacen sus investigaciones en el laboratorio, que una de las tantas es leer, ver qué es lo que se ha hecho para tratar de demostrar y sirva de refuerzo, digamos, a lo que uno quiere escribir y dar a conocer. Los animales mueren, como el caso de plantas, son tapados por tierra del mismo suelo y lo que sucede es, a medida que se lo va tapando, digamos, va siendo enterrado. Después por procesos de erosión, o por ejemplo el tema de lluvia, o un arroyo que corre cerca, el mismo viento va limpiando el suelo en donde estaba enterrado el animal y aparte hay otros procesos químicos y físicos que producen que se conforme piedra, digamos, el fósil. Entonces, una vez que esos procesos suceden, queda destapado el animal sobre una barranca, de un arroyo, de un río y bueno, uno lo que hace es, va caminando por esas zonas y empieza a aflorar algo, no todo el animal, o en el caso de que sean algunos troncos, por ejemplo, si son plantas, y después tiene que ir con palita, con pinceles y demás para ir a limpiar y ahí lo saca. Es algo novedoso para mí porque en realidad uno está en las primeras etapas en donde empieza a conocer todo, no sabe prácticamente nada, y bueno, uno está en sus inicios y juega un papel importante porque quiere dar lo mejor de sí para tratar de generar algo, no solo desde el punto de vista personal, de motivación propia, sino también para dar a conocer a la sociedad de lo que uno está haciendo, que a veces no se puede dar a conocer porque estás todo el día encerrado o en el laboratorio o si tienes trabajo de campo, tenés que salir a buscar los materiales y demás, pero lo bueno que está es poder interactuar con la gente porque a veces suele suceder que no siempre uno, que es el investigador, encuentra sus materiales, ya sea en un museo o en el trabajo de campo, quiero que la gente da aviso o te acercan los materiales y ahí es lo positivo que uno puede llegar a sacar con la sociedad porque empieza a interactuar, empieza a dar a conocer y difunde lo que está haciendo y le dicen, miren, esto es bichito, era como, por ejemplo, el caparazón de un gliptodonte o un gliptodonte era como un FIA 600, un bicho de gran tamaño, muy pesado, y bueno, ahí empiezan a conocer, o una mulita gigante, digamos. Entonces ahí empiezan a conocer un poco lo que uno está haciendo y aparte, qué es lo que hubo en el pasado, si uno toma en cuenta el tema de la paleontología. Y yo creo que los chicos lo importante que tienen que hacer es empezar, o sea, seguir leyendo como todo el mundo, digamos, porque la lectura es algo muy importante hoy en día y siempre lo fue, porque aparte enriquece el conocimiento y que pregunten cuanta duda quieran, si tienen la posibilidad, cuando están en un museo o en alguna exposición o algo, que se saquen todas las dudas que son importantes que les va a servir para el día de mañana saber qué es lo que quieren hacer y si están interesados en abocarse. En algún campo de la investigación, el tema de los estudios universitarios, por ejemplo, son importantes porque ahí hay diferentes carreras en donde uno puede ver y elegir qué es lo que quisiera hacer el día de mañana y si realmente lo motiva para poder seguir y entrar en contacto con gente que está investigando, la cual le va a posibilitar abrir algún camino sobre alguna rama que tuvo un sueño desde chico o bien es el trabajo que le va a tocar el día de mañana. Gracias.